Desde su fundación en 1923, Disney Animation ha producido docenas de películas animadas así como cientos de cortometrajes. Es por ello que en esta ocasión te compartimos valiosos consejos por parte de Walt Disney y su equipo de artistas sobre cómo aprender animación en el método tradicional. Cabe destacar que estos consejos para aprender animación forman parte de un libro que solía venderse en la esquina del arte, en el parque de atracciones de Disney ubicado en Anaheim, California. En este libro se mencionan técnicas básicas de dibujo y animación, mismas que eran usadas por Walt Disney y el resto de artistas en el estudio. Por lo tanto, aunque algunas de las técnicas descritas pueden parecer sencillas hoy en día, resulta interesante conocer las enseñanzas y metodologías empleadas en aquel entonces, antes de la llegada a las computadoras y la animación digital. Paso número 1. Dibuja la primera pose. Comenzando por lo más sencillo, únicamente requieres tener una hoja de papel en blanco y comenzar a hacer tu primer dibujo. No obstante, debes elegir una pose que sea relativamente fácil de dibujar, pero que a la vez resulte clara en cuanto a la acción que representa. Basta con dibujar a alguien caminando, lanzando una pelota o sentado. Tampoco es necesario agregar muchos detalles o terminar por completo con tu dibujo. Simplemente realiza un dibujo claro y fácil de entender. Paso número 2. Dibuja la segunda pose. Coloca una nueva hoja de papel en blanco y dibuja a tu personaje realizando el siguiente movimiento, dando otro paso, estirando el brazo para lanzar la pelota o poniéndose de pie. Para facilitar que el tamaño y posición de este segundo dibujo sean correctos, se recomienda utilizar papel cebolla o bien una mesa de luz. De esta manera podrás ver parte del primer dibujo que se encuentra debajo, utilizándolo como base para crear tu segunda pose. Paso número 3. Voltea las hojas y observa las poses animadas. Para comenzar a aprender animación, debes dominar una técnica bastante sencilla que se conoce como flipping pages o voltear páginas. Tal como su nombre indica, esto consiste en sostener la esquina de tu hoja superior y rápidamente subirla y bajarla de modo que puedas ver tus dos dibujos en secuencia. Esto básicamente genera una ilusión de movimiento y es, de manera rudimentaria, el mismo principio detrás de todas las películas animadas. Paso número 4. Agrega más acciones. Tras completar tus dos primeros dibujos, simplemente continúa haciendo todos los dibujos que sean necesarios hasta completar la acción deseada. Estos dibujos representan las poses principales o fotogramas clave, para llevar a cabo un movimiento o acción en específico. No hay una cantidad establecida para cuántos dibujos debes realizar, sino los que sean necesarios para representar claramente una acción a medida que se volteen las páginas. Con suficiente práctica serás capaz de sostener los extremos de múltiples hojas y así voltearlas sucesivamente para continuar con la ilusión de darles movimiento. Paso número 5. Ten en cuenta los tiempos. Si estás determinado a aprender animación, tarde o temprano deberás tener en cuenta el tiempo que se requiere para llevar a cabo una acción. Es decir, para que tus animaciones se vean más realistas y convincentes, el flujo de tus dibujos en secuencia debe ser similar al tiempo que le lleva a una persona a hacer una acción en la vida real. Por ejemplo, si a una persona le toma 3 segundos lanzar una pelota, debes realizar suficientes dibujos para que la animación tenga esta misma duración. Paso número 6. Domina el método intermedio. Ya anteriormente se mencionaron la importancia de las poses principales, también conocidas como fotogramas clave. Estas son aquellas que son más importantes a la hora de representar a un personaje en movimiento. No obstante, también es importante contar con dibujos intermedios, con el fin de hacer que una lección se vea más fluida. Este es otro de los principios básicos, pero más fundamentales a la hora de aprender animación. Este proceso consiste en dividir una acción a la mitad, cuantas veces sean necesarias y dibujar el movimiento intermedio entre cada una de ellas. Paso número 7. Comprueba el resultado. Una vez que tengas todas tus poses principales, así como los dibujos intermedios entre ellas, deberás tomar un montón de hojas y apilarlas en orden. Sujétalas firmemente con una mano y con la otra, haz girar todas las páginas como si tratara de un libro. Ten en cuenta que los dibujos deben mostrar en un patrón uniforme. Observa detalle la manera en que los dibujos parecen tener movimiento y haz cualquier ajuste necesario en el tiempo o las poses utilizadas. Si la acción avanza demasiado rápido, necesitarás realizar más dibujos. Si por otro lado, esta es demasiado lenta, tendrás que eliminar algunos de ellos en la secuencia. Es esencial que el flujo de la acción se vea lo más natural posible. Paso número 8. Sigue mejorando y practicando. Hay muchos consejos que uno puede tomar y ciertamente cada artista tendrá su manera particular de trabajar. Lo que le funciona a un animador puede que no te dé exactamente los mismos resultados a ti. No obstante, hay ciertas bases que pueden servir de manera general para comenzar a aprender animación y mejorar tus habilidades. Es vital que dibujes todo el tiempo que te sea posible y aprendas a dominar anatomía humana. Intenta dibujar diversas poses y expresiones para que tus personajes tengan una apariencia más dinámica y realista. Lo que realmente importa es el esfuerzo que le pones a tu trabajo y las horas clínicas a aprender animación para poder mejorar. Recuerda que al dibujar a tus personajes, estos deben ser llamativos e interesantes. Para ello es necesario que sepas exagerar ciertos elementos o rasgos y hacerlos distintivos y únicos. Sobre todo cuando se trata de una producción animada suelen llamar más la atención aquellos personajes con características más distintivas.